¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Crónicas de Banquete. Y pues bueno, ahora nos encontramos aquí afuera de la casa de Morelos, ahora un centro cultural. Y pues bueno, desafortunadamente no está funcionando por el terremoto del 19 de septiembre. Lo están restaurando, reparando, pero de todo modo vamos a hacerles ahí una reseña. Entramos a unas partes donde se nos dejaron pasar, pero pues aquí estamos. Espero lo visiten en cuanto quede restaurado, no les estaré informando. Pues bueno, recuerden, aquí estamos en Crónicas de Banquete. Espero les guste. Denle like, comenten y este es su canal. Crónicas de Banquete. El espacio que ocupa actualmente el inmueble conocido como Casa de Morelos, ha sido testigo importante de la historia del centro de México. Al exterior del inmueble se encuentra un monumento dedicado a María Morelos y Pavón. Originalmente fue diseñado y ordenado construir para ser inaugurado el 22 de diciembre de 1910, como parte de los festejos del Centenario de la Independencia de México. Sin embargo, para esas fechas el movimiento de la Revolución Mexicana había iniciado. Fue hasta 1912 cuando se inaugura durante la presidencia de Francisco Madero el 22 de diciembre, en la ceremonia de celebración del aniversario luctuoso de Morelos, y se mantuvo el diseño original propuesto en 1910. Casa de Virreyes o Casa del Real de Sahue. El inmueble no presenta algún tipo de ornamentación arquitectónica singular, propio de la época, y sus instalaciones fueron diseñadas más para cuestiones funcionales como dependencia de gobierno. En el interior, el patio central cuenta con un estanque circular que en el siglo XIX fue un pozo que abasteció de agua al lugar y casas contiguas. Este patio limita al poniente con la caballeriza, donde actualmente se exhiben dos carretas que pertenecerían a la Inspección General de Monumentos Artísticos e Históricos antecedentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente, la planta baja del inmueble principal ocupa la exposición permanente dedicada a Morelos. La planta alta fueron las habitaciones dedicadas para la recepción y descanso de las autoridades virreinales y hoy en día son las salas para exposiciones temporales. En el jardín posterior del inmueble se localiza la capilla de San Juan Acaguacán, antiguo barrio de San Cristóbal y Catepec. Aunque se desconoce la fecha exacta de su construcción, algunas evidencias pueden señalar su construcción en el siglo XVIII. En la actualidad se exhibe la usamenta del mamuto. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Les gustó? Bueno, esta fue la casa de Morelos, como les decía, siendo ya una construcción desde 1747, igual se dañó con el sismo de 19 de septiembre. Esperemos que de pronto el Vila pueda restaurarlo y que esté pues ya al servicio de todos que yo los estoy realizando amigos muchas gracias una semana más en su canal Crónicas de Banqueta nos esperamos compartan el video espero que les haya gustado en el like y esto es Crónicas de Banqueta hasta la próxima